Las semillas que hoy caen en esta parcela son de cártamo. Javier se decidió por este cultivo hace cinco años y es su fiel defensor. La verdad que son todo ventajas. Se siembra en marzo y se recoge en septiembre y supone una alternativa al girasol. El precio es como el girasol un poquitín inferior, con la ventaja de que no hay que hacer labores para sembrarlo. Esta planta de la familia de los cardos procede de la India. Es una oleaginosa de ciclo corto, de siembra directa. Limpias mucho las parcelas porque las tratas muy tarde con herbicida total y matas todo el forraje que hay. Es una parcela muy limpia para el año siguiente. El rendimiento también es similar, entre 1.000 y 1.700 kilos por hectárea. Es una planta subsoladora. Es una planta que tiene raíces pivotantes que se introducen en la tierra un metro, metro y medio y ahuecan un poco el terreno. Por lo que dejan preparado el terreno para la siguiente siembra. Javier decidió apostar por este cultivo y estos días se sube el tractor para sembrar 45 hectáreas.